A ver, que hay que enterrar a Yobai, por favor Pero, ¿queréis no vomitar al lado del pobre Yobai que suficiente tiene con haberos aguantado toda su vida? Gracias Mira Nia, que cara de enfadica, pero bueno, vuelve a trabajar De verdad Ay, vámonos Yobai, no te preocupes cielo Te enterraré aquí, junto a los otros tres, ¿vale? O sea, aquí, al lado de Powerful, no A ver, ¿qué necesito? Otra fosa común, la Virgen Santa ¿Esto qué era? Algo demoníaco Uy, la enfermería, vale Aquí Otra fosa común Te la construyo yo, Yobai, mi cielo Hola Nia, ¿qué tal estás? Muy bien Nia, venga Ah, espera A ver tío, es que os ponéis muy, muy... Temperamentales, quiero decir No pasa nada, ¿eh? Porque No pasa nada Nos falta alguna contribución al tótem Vamos a hacer unos rezos Y me vuelvo a ir de incursión Y esta vez sí, esta vez me lo marco Esta vez me lo marco bastísimo A ver Queridos coalitas Un adeptito Para No, comida Vale, me sirve Me sirve Vale Vamos a hacer comidita El plato mortal El plato mortal es tentador Uy Torecho tiene una misión Ah, sí, lo de las flores ¿No? No Pero ¿por qué os cagáis aquí? Es que no entiendo Yo para qué os pongo letrinas, macho Son lo peor, eh Qué gentuza, tío A ver Qué gentuza Los que cuidan Los cultivos Entiendo que también pueden poner las semillas ¿No? Porque me deja ponerlas ahí Vale Falta contribución Mira cómo rezan Qué monos Todo el día rezando Vale A ver si puedo construir algo más Y me voy Que no tengo orito Y me hace falta A full Bueno Hola Eche ¿Estás triste? No estás triste Tienes que evolucionar las granjas Ah, vale Ok Tío, no quiero Yo quiero plantar Pero plantar Si plantan Porque recoger a mí No me importa Pero ellos Recogen ¿Has mirado el cepillo? ¿Qué cepillo? Toto Dile wey Muchísimas gracias por ese pedazo de follow Bienvenidísimo O bienvenidísima A stream Agradecida A ver Un poquito de contribuciones al totem Por favor Que faltan ocho Hola Toto Dile wey Toda iglesia que se precie Tiene uno Pues yo no lo he visto A ver ¿Qué más puedo construir? Nada ¿No? Porque no tengo monedas Ah, sí Puedo hacer esto Por mis caídos Voy a ponerlo aquí Que el otro está muy cerca De la powerful Ya lo construyo yo Yo me haya sido enterrado Claro, claro Aquí Los que son fieles Al culto Son enterrados Los que son unos Desgraciados No Hola Fuegan el segundo Este es el segundo ¿No? Fuegan el segundo Nos falta Fuegan el tercero No hay nadie Oh, mira que mona La Asignar Ah Pero A la enfermería Solo puede ir uno O pueden ir más A ver que esto está roto Uy, perdón 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 Los puede revivir No, 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 no La powerful Que se quede muerta Para siempre ¿Por qué la secuestra enterrada? Porque no Sabía que La podía convertir En En sopa De powerful ¿Sabes? A ver Uh, perdón Os he despertado De la siesta Lo siento Eh Practica Esta Esta En verdad Se mató ella No fui yo Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo De fe En el sacrificio Más 20 de fe Cuando sacrificas Otro miembro De la secta Rasgo En el más allá Desbloquea Si muere otro miembro De la secta Solo pierden 5 de fe En lugar de 20 Es verdad Se suicidó ella La mala pécora Es verdad Bien La nueva doctrina De nuestro señor ¿Dónde estaba? ¿En el primero? O sea, así en el primero Ahí, ahí, ahí Tienen fe de sacrificio Nos quiere matar Pero tú no estabas Cuando Cuando Te has ido De la secta ¿No? Te has ido Eche No te has dado cuenta ¿Verdad? Ya no estás Entre nosotros Te has ido Para nada He tenido yo Algo que ver Para nada He tenido yo Algo que ver Eh, hijos De la gran fruta Es verdad ¿Qué necesito Para espantapájaros? 30 monedas Wow Ya puede tener Alcance Eso ya Ya puede tener Alcance Eso ya Voy a dar El sermón De buena mañana A ver si puedo Recolectar Un tótem Y me voy A una cruzada Rápida No sabía Ni que estaba ¿Cómo que no? ¿Cómo no vas a estar? Bueno Que sí Que otro sermón De un día más Bla, 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 bla Y no me ni patria Feliz Espíritu santi Venga todo el mundo A trabajar No, perdón Venga Un adeptillo Para reponer La pérdida En Yobai Vale, a ver Nos falta Crear Al Becrox ¿No? Y así Amara Sí, sí Venga A ver Al Becrox Una shaya De la vida Dicho Forma de gato Negro Esto es negro Esto es negro No, esto es negro O este Este está bien Y no ha dicho nada De ningún corazón Este, este le pega mucho En contra del sacrificio Ya estamos Miedo a la muerte Y genera devoción más rápido Venga Vale Nos falta crear Nos falta crear A Siamara Y ya estaremos Aún sigue mal Lo del sorteo De los adeptos Sí Toto Sigue mal Sí A veces se buguea Hoy creo que el único Que le ha dejado Es a Miquel ¿Qué me falta? Me puedo ir ya ¿No? Nadie tiene misión Para mí Ya no os cagáis fuera Casi nunca Esto no sé Por qué está en el suelo Pero ok Hay gente que le da problemas Y hay gente que no Es un poco lotería Sí Por ejemplo Ayer en el de vikinga Tampoco pudieron Pero a mí sí que me dejó Le fui dando ahí a tope Y a mí sí que me dejó No sé Vale ¿Puedo construir algo Con esto? Creo que no ¿No? Decoraciones No me hace falta Ya las he puesto Aquí nada Y aquí tampoco Salvo parcela ¿No? Ok Me queda todavía construida El aserradero No sé desde cuándo Nia no te me mueras Sin que yo esté presente Ahí estaba viendo Otro chico Y le andaba fatal El pobre perdía Un montón de tiempo Sí Porque lo intentas Lo intentas Pero bueno Lo mejor es cancelar Y volverle a dar O que lo hagas tú a mano Y ya está Vale Me moriré Cuando yo quiera Mira Solo por ese comentario Vas a ser La cena De esta noche No es malo Una explosión Sin que ver Bueno Hacer predicción Que esta me la paso A la primera Ya veréis ¿Por qué? ¡Gracias! Vale, solo puedo ir para arriba, ¿no? ¿O qué? Carta del tarot Ok Al recibir un ataque hay un 20% de posibilidad De anudar el daño O cosechar por 3 de fervor ¿Por qué está esto bonificado? Vale, a la izquierda, venga Solo para allá, ok Me cago en la madre No, what? Que troll No, vale, ha ido justo donde estaba yo No, vale Hostia, los deja bastante tontos Eso está bien Ahí, ahí Nice A ver Tienda, adeptos Eso cambia corazones por no sé qué Y lo otro, monedas por no sé cuántos Voy a ir por la de los adeptos Adeptos, comida, batalla y boss Ay, mira Nos negamos a convertirnos Así que ellos mataron a todos Llévame contigo, por favor Venga, me vienes bien Que tenemos que sustituir a Nia Vas a ser la nueva Siamara, ¿vale? Que feo eso De ir sacrificando a la gente Yo no quiero decir nada Pero Que feo eso Ahí, ahí Dame comida Porque estoy un poco en la shit Las cosas como son Bueno, y si me dieran algo de escudo o vida También me gustaría Sobre todo escudo Que vida la tengo alto Ahí, ahí Dame semillas y cosas Muy bien Bueno Hierba tengo lo más grande Uy, perdón Tío, he ido Con sumo cuidado Me cago en la madre Que me parió De verdad Que cruz Que cruz Lo tengo todo al máximo Oh Señal de parcela Organiza tu granja Con esta señal útil No sé si es muy útil Pero, ok Vale Vale Por lo menos Lo he recuperado Sí, por lo menos Uh Puede ir a los tres sitios Ok A ver que hay aquí No 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 Me cago en la madre What Pero, ¿por qué no se ha stuneado? ¿Ves? Es que no se stunea He contado con el stune Y me he llevado una hostia Que flipas Bueno, dos En realidad Estos son los Los guantes de Freddy ¿No? Puñal del traidor Prefiero esto Prefiero esto Sí Reciclar Parece más pequeñico ¿No? Espera Por aquí Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Voy a ir al de abajo Luego a la derecha Y luego ya me voy ¿No? Oh Otra carta Nice Puerta de la muerte Cuando te golpean Y te dejan a mí de corazón Todos los enemigos Reciben tres de daño Vale Me parece bien Uy, ¿esto qué era? Haz ofrenda Me dará otra carta, ¿no? Muestra el mapa Joder Si lo llevas a ver No le doy Veinte monedas A la basura Pues vaya Pensad que sería algo nice Tipo Envenenar O algo así No está mal Podría haber sido Un corazón entero Pero no está mal Me ha troleado El señor de las cartas Vale Vale Ahora es Arriba Y a la derecha Se viene Confiad Confiad En vuestra líder Bos Secondi Que le pregunto Una cosita Al señor de yuki Ya Ya, perdón Confiamos Ciegamente Así me gusta Así me gusta Oh Gracias.